El incremento de la violencia intrafamiliar en el país se debe a la descomposición social, producto de la situación política y económica. Sin embargo, hay esperanzas de que dicha situación se solucione, dijo el pastor Manuel García. Sin embargo, llevándolo al campo natural, precisamente todos los desaciertos que tenemos en nuestra nación, producto tal vez de la descomposición que estamos viviendo, tanto política, social, económica, pues hace producir todo un espejismo dentro de la gente que busca una salida, un escape para ver qué se puede hacer. Sin embargo, creo que no podemos decir que vamos en mal camino. Yo quiero ser muy optimista y muy creyente como principio cristiano, saber que vamos a salir de este estancamiento donde nos encontramos. Creo que la iglesia evangélica está jugando un papel muy preponderante en este tiempo de crisis nacional. Somos más o menos el 40% de la población que estamos prácticamente vinculados con las iglesias. Hacemos aporte no solamente en el campo espiritual. El líder religioso instó que en esta Semana Santa es un buen momento de buscar las iglesias para tomar las mejores decisiones como persona. Yo creo que este es un buen tiempo, los hermanos católicos le llaman la Semana Santa, creo que este es un buen momento para buscar las iglesias, los templos cristianos, donde podamos escuchar la orientación bíblica para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Yo creo que Proverbios 2 dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca y dice que muchas veces quedamos enlazados en los dichos de nuestra boca. Yo sé que la situación actual en nuestro país, muchas veces la falta de alimentos, la escasez de alimentos, el alza de los precios de los alimentos, el alza del combustible, todo viene a ser como un choque emocional en la sociedad. Y lógicamente eso produce la descomposición familiar también. ¿Por qué? Porque posiblemente el marido no lleva el suficiente dinero para poder sufragar los gastos básicos en la familia. Sin embargo, creo que este es un hecho de que lo estamos viviendo todos, no solamente un sector de la familia nicaragüense, la sociedad nicaragüense está emergida en él. Noticias 12, Darlene Tellez.